¿Qué te importa que diga a mí, si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debes recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Ayer presento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que diga a mí, si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debes recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Ayer presento el pasado, no me pude conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, que veinte años atrás ¿Con qué tristeza me arrancamos? Un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Nada más Me hacía Un amor que se me oye Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos da Es un pedazo del alma que se arranca sin llorar Es un pedazo del alma que se arranca sin llorar Tadadad